Muy buenos días a todos. Yo soy Tom Peterson. Soy uno del grupo que está organizando este curso y solo quería pues darles una bienvenida ya que con esta segunda semana empezamos el contenido fuerte del curso y quería pues darles un resumen de cómo vamos a llevar a cabo el curso de aquí en fuera. Básicamente, como ya hemos dicho muchas veces, este curso es totalmente abierto y sin ningún costo. Lo estamos diseñando para ser de gran escala, es decir, parece que tenemos más que mil integrantes en el curso a lo largo de toda América y algunos en Europa también. Y el curso está con base en internet, pero estamos haciendo todo lo posible para asegurar que cualquier en América puede participar dado su su infraestructura y sus habilidades y capacidades con el internet. Entonces, cada lunes a las 9 de la mañana hora de Kansas, es decir, 3 de la tarde hora de Londres, cada lunes a las 9 de la mañana vamos a disponer las películas, los videos de esa semana. Van a ser 1, 2, 3, algunos. Se disponen por una liga que les daré en un segundo. Ustedes pueden ver esos videos en YouTube, pueden bajar los videos o en el peor de los casos pueden ver el audio nomás y las diapositivas de la plática. Eso es para el lunes en la mañana. Para el miércoles en la noche queremos que nos manden preguntas y disponemos otra formita donde nomás dan su correo electrónico y la pregunta. Y finalmente, para el viernes a las 9 y media de la mañana hora de Kansas, a las 9 y media de la mañana vamos a tener una sesión en vivo de contestar algunas de las preguntas. No va a ser todas porque ustedes son muchos, pero vamos a buscar las preguntas más frecuentes y tal vez las más relevantes. Entonces, eso es el plan, eso es el plan para cada semana y lo vamos a hacer de aquí hasta fines de julio. Si acaso ustedes van a estar fuera para una semana o un periodo, está bien, todos los videos se almacenan, se almacenan y ustedes van a tener acceso a todo posteriormente. Último comentario es que muchos de ustedes quieren un certificado, una constancia de su participación. Entonces, lo que les pedimos es que cada semana nos mandan una pregunta y hasta el mero fin, ya la primera semana de agosto, les tendremos un tipo examen que ustedes pueden ver y ustedes pueden contestar algunas preguntas. Y ya con eso vamos a expedir las constancias. Bueno, eso es el plan del curso. Me da mucho gusto que ustedes estén aquí y acompañarnos, acompañándonos, perdón. Y en los próximos segundos van a ver una diapositiva que va a tener todas las ligas que necesitan y que he mencionado. Bueno, de nuevo me da mucho gusto estar pues en este curso con ustedes y por favor manden preguntas al correo electrónico que se da en la próxima vista. Manden las preguntas y haremos ajustes como sea necesario. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jorge Soberón de la Universidad de Kansas y tengo el gusto y el placer de presentar esta plática sobre la teoría de Nietzsche Grinelliano que va a ser un antecedente para las siguientes pláticas que ustedes reciban. La primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿para qué hace falta tener una teoría? Es perfectamente factible empezar a aprender a usar el software como Maxent o como Bioclim o como cualquiera de los múltiples programas que existen para realizar modelos de nichos, los ideales de distribución y solamente sabiendo de dónde vienen los datos de puntos y los datos de capas, uno usa el software sin tener ninguna idea sobre la teoría. Entonces la pregunta es ¿por qué necesitamos una teoría? La respuesta, y espero que lo vean a lo largo de la plática, es que con la teoría entiende uno cómo se plantean las preguntas bien planteadas y cómo se interpretan los resultados. Esa es la primera cosa. Ahora, ¿qué es una teoría en ecología? Mucha gente cree que teoría es simplemente decir palabras o bien que teoría es poner ecuaciones. Yo voy a pensar la teoría como ¿qué definiciones voy a usar? ¿Qué conceptos? ¿Cómo los voy a definir operativamente? ¿De modo que podría hacer operaciones con ellos, con la computadora? ¿Cuáles son las relaciones matemáticas entre esos conceptos? ¿Y qué implicaciones tienen? Y eso es lo que para mí va a significar una teoría. Si les voy a dar una plática sobre la teoría del nicho, pues tal vez lo primero que haya que preguntarse es ¿qué es un nicho? En ecología, obviamente. Y ahí es lamentable darse cuenta la gran confusión que existe en torno a este concepto. Ahí está una frase que es de dos de los más grandes ecólogos del mundo, Leslie Real y Simon Levin, diciendo que la mayor parte de los ecólogos creen que el nicho es algo muy importante, pero no saben lo que es. Esto es una cosa muy intolerable y además no es necesario, aunque ciertamente hay mucha confusión, esa confusión se puede evitar. Entonces yo voy a concentrarme en definir un poco primero lo que es un nicho y después las propiedades que tiene y cómo se relaciona con las áreas. Las ideas comunes al concepto de nicho son las ideas de que una población de una especie, para que tenga una adecuación positiva, o sea, para que pueda crecer, necesita encontrarse en ciertas condiciones y llenar ciertos requerimientos fisiológicos, ecológicos, biológicos y además que tiene ciertos efectos sobre la comunidad en la que vive la población. Por el hecho de que consuma semillas, por ejemplo, pues las dispersa o previene que exista reclutamiento por parte de la planta, etcétera, etcétera. Al visitar una flor para sacar néctar, también poliniza esos efectos que tiene. Y están las condiciones de tipo, sobre todo, climático. Tiene que tener una temperatura más caliente de lo que sus mínimos, menos caliente de sus máximos, etcétera. Y tiene que interactuar con otras especies y de manera biótica y dinámica. Estas son las ideas que hay en torno al concepto de nicho. Cuando se enfatizan diferentes de estas ideas, se obtienen diferentes versiones del concepto de nicho. Y algunas son muy diferentes de las otras. Entonces uno debe de tener mucha claridad al respecto, de decidir qué énfasis es el que está poniendo. Nosotros vamos a poner énfasis en los requerimientos, condiciones, en las condiciones que una especie tiene para sobrevivir, para tener una adecuación positiva, a escalas geográficas. Y no vamos a enfatizar la parte de los efectos que tienen. Eso es lo que se llama generalmente el nicho de Elton. Nosotros vamos a estar más interesados en el nicho de Grinnell, que es las regiones geográficas donde una especie encuentra las condiciones que le convienen para vivir. En este esquema que les pongo aquí, vamos a ver cuáles son diferentes, cinco diferentes maneras de percibir los nichos y de definirlos. Las cinco son definiciones distintas, pero las cinco usan la misma palabra nicho, lo cual es tremendamente desafortunado. Entonces se hace usando dos ideas principales. Si los efectos son locales o son geográficos, y se importan más los impactos o importan más los requerimientos. En el caso de que las escalas de estudios sean locales e importen los requerimientos y los impactos, las dos cosas, tenemos esos cuatro óvalos en amarillo, que son cuatro diferentes sabores de la idea de nicho eltoniano. Son los nichos en donde las interacciones importan mucho, porque estamos permitiendo que los impactos se consideren como parte de la idea de nicho. Mientras que si vemos una escala más bien de tipo geográfico, y solamente nos interesan los requerimientos, entonces acabamos en el óvalo de la extrema derecha, el que está de color como rojizo, que es el nicho que se llama grineliano. Ese es el que vamos a utilizar cuando yo uso la palabra nicho, y cuando en todo el curso, cuando usen la palabra nicho, el que estamos pensando es el nicho de Grinel, que es un nicho de escalas geográficas donde se enfatizan los requerimientos. Bueno, pues entonces ya quedamos de acuerdo en que vamos a tratar con nichos grinelianos. Los nichos grinelianos que vamos a estudiar, los vamos a estudiar desde el punto de vista de tres ideas que se deben a George Everett Hutchinson, que es el personaje que apareció en esa fotografía. Las tres ideas son las siguientes. Las variables que vamos a utilizar, como estamos más preocupados por los requerimientos que por los impactos, las variables que vamos a utilizar para definir nuestros nichos son variables no interactivas, que se llaman xenopoéticas. Hutchinson le puso xenopoéticas, que quiere decir las que crean el escenario. Es una palabra que nos ha costado mucho trabajo adoptar, e incluso utilizar. Nuestro amigo Rob Anderson ya la tradujo al castellano mejor que allí. Pero la idea es esa. Son variables que no interactúan, dan como condiciones. Y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. La segunda idea que vamos a utilizar es que podemos, en el espacio geográfico, que es un espacio en el que vivimos, que tiene una cierta realidad física, hay además otro espacio que se llama, que es el espacio de variables multidimensionales, de variables ambientales, que es un espacio abstracto, por lo tanto conceptual, no tiene la misma realidad física que tiene el espacio geográfico. Pero hay una correspondencia entre el espacio geográfico y el espacio ambiental. Esa es la idea que se llama la dualidad de Hutchinson. Es una idea muy potente y es en el techo la que subyace toda la actividad a la que están ustedes ahorita dedicados, que es la de modelación de áreas de distribución y modelación de nichos. Modelación de áreas de distribución después de modelar nichos. La tercera idea, muy importante, que vamos a utilizar es que estos nichos grinellianos que vamos a definir utilizando únicamente variables xenopoéticas vienen en tres sabores, que son el fundamental, el existente y el realizado. Los tres sabores también se pueden aplicar a los nichos eltonianos, pero en ese sentido Hutchinson fue muy general en su pensamiento, pero nosotros lo vamos a aplicar únicamente, vamos a definir estos tres variantes de los nichos para los nichos grinellianos, que son los que se hacen a escalas geográficas y con variables de tipo xenopoético, básicamente variables de tipo climático y topográfico, también edafológico a veces. Y se pueden usar otras, pero esas son como que las que tienen las interpretaciones más sencillas. Entonces, estas son las tres ideas principales que vienen de Hutchinson y que voy a aplicar a los nichos grinellianos y a las áreas de distribución. En general, la charla completa son elaboraciones sobre estos tres puntos principales que tenemos aquí. Originalmente, Hutchinson describió la idea de su espacio multivariado de nicho utilizando cualquier variable que afectara a la adecuación de la población que le interesaba. Esto es muy difícil de hacer rigurosamente cuando uno lo quiere hacer rigurosamente porque muchas de las variables están acopladas. En general, en lo que se llaman nichos eltonianos, que son los que tienen que ver con las interacciones, con la competencia, con la depredación, con el consumo de recursos, con la alteración del hábitat, esas variables eltonianas están acopladas dinámicamente con la población que estamos estudiando. Entonces, hacer un espacio en donde se mantenga este acoplamiento dinámico es muy complicado. Y aunque sí se puede hacer, se hace usando herramientas de cálculo multivariado, espacios de fase, de sistemas dinámicos de ecuaciones, se puede hacer, pero es muy complicado. Cuando se usan únicamente variables que no son interactuantes, como por ejemplo, el clima o la topografía afectan a una población, pero no son afectados por la población. Piensen en la mariposa monarca. La mariposa monarca, el clima la afecta mucho, pero la mariposa monarca como tal, como especie y como colección de poblaciones, no afectan el clima. Entonces, no están ligadas dinámicamente. Entonces, estas variables que no tienen una liga dinámica, Hodgson las llamó xenopoéticas, tienen muchas ventajas. Una de ellas es que se pueden representar como conjuntos. En esa figura que están ustedes viendo, ven una serie de una nube de puntos de colores, son los de puntos negros. Esos puntos son para una muestra de 20.000 localidades en el hemisferio occidental, la precipitación y la temperatura. Las que realmente existen, eso que estamos estudiando, son datos de la vida real. Y los puntos de colores, que ustedes ven allí, son observaciones de ciertas especies. Cada especie es un color diferente. Entonces, se puede ver como, se pueden ver muy bien como que los nichos de las especies, porque los nichos son las regiones cercanas a los puntos de colores, que están ahí simbolizadas con unas elipsis. Entonces, esa es la primera ventaja de las variables xenopoéticas, que siendo, se pueden tratar como conjuntos. Pero la segunda, es que la abundancia de datos que existen en la actualidad sobre variables xenopoéticas es tremenda. Tenemos una cantidad de datos gigantesca sobre las variables xenopoéticas. ¿Por qué? Pues porque son datos principalmente climáticos o topográficos o edafológicos, sobre los cuales la gente se ha dedicado a crear bases de datos para todo el planeta a gran resolución. Entonces, de este tipo de datos, para datos xenopoéticos, hay terabytes de datos y se producen cada vez todos los días más. Mientras que, si ustedes quisieran, están trabajando en una especie de la que sea y les interesan datos de variables de tipo eltoniano, como por ejemplo, qué come, cuánta, qué tipo de hábitat usa, cómo lo transforma, pues tienen que irse a estudiarlo en el sitio particular donde está la especie, la población que ustedes pueden trabajar y si cambian de población, lo más seguro es que también cambien los detalles. Entonces, la primera idea es que las variables xenopoéticas que no son interactuantes son las que vamos a usar para construir nuestros nichos. La segunda idea es que con esos espacios que podemos construir con esos espacios, con esos conjuntos de variables xenopoéticas, podemos construir espacios ambientales y que hay una correspondencia entre los puntos en los espacios geográficos y los puntos en los espacios ambientales. Esta es la idea que se llama la dualidad de Hutchinson y es la idea fundamental que está detrás de todo lo que es modelaciones de nichos y modelaciones de áreas de distribución. Si nosotros nos damos cuenta, como se dio cuenta a Hutchinson, lo que pasa es que no lo elaboró ni lo explotó ni lo desarrolló, pero sabía que había una relación entre espacios de nicho y lo que llamaba biotopos, que eran las regiones geográficas donde estaban esos nichos. Si nos damos cuenta que existe esa relación, entonces quiere decir que si hacemos operaciones o modelos en el espacio geográfico debemos de tener la manera de mapearlas al espacio de nicho y viceversa. Así es como funciona todos los modeladores de nicho que ustedes usen se reducen a eso. Se toman puntos del espacio geográfico, se mapean al espacio de nicho, en el espacio de nicho se hacen las operaciones necesarias para encontrar regiones y luego se mapea de regreso al espacio geográfico. Y esa es toda la idea de la modelación de especies y de la modelación de nichos. Entonces, nosotros a esta idea de la dualidad de Hutchinson le vamos a sacar muchísimo jugo. La manera como se... Porque miren, la primera cosa que querría yo destacar es que la relación entre los puntos en el espacio geográfico y los puntos en el espacio de nicho puede hacerse de uno a uno. O sea, si yo construyo bien mi espacio geográfico y mi espacio de variables ambientales, bien quiere decir suficientes variables con la suficiente precisión, número de decimales, entonces hay una relación de uno a uno entre los puntos del espacio geográfico y los del espacio de nicho. Para cada punto en la geografía hay un punto en el espacio de nicho que es único y viceversa, para cada punto en el espacio de nicho hay un punto en la geografía. Esa es una relación realmente importante para poder... que vamos a utilizar muchísimo. Entonces, en ese ejemplo que están ustedes ahí viendo de la ardillita Cirrus carolinensis que ocurre básicamente en esa región en rojo que se ve ahí en Norteamérica, si yo hago mi mapa usando tres variables de espacio de nicho podría haber usado dos o podría haber usado cinco, no importa. Lo que sí veo es que hay un cierto grupo de puntos en rojo que son los ambientes, las combinaciones ambientales en tres variables en este caso que le gustan a la especie, así como a esta especie también le gusta una cierta región del continente americano que es la que estamos viendo allí. Ahora, aunque existe una relación uno a uno entre los puntos de la geografía y los puntos del espacio de nicho, esa relación es una relación muy poco sencilla, es tremendamente complicada. ¿Por qué? Porque pueden estar juntos en el espacio de nicho muy cercanos puntos que corresponden geográficamente a regiones muy separadas pero con el mismo clima y viceversa. Puede haber, por ejemplo, imagínense en los Andes, en regiones geográficamente pequeñas combinaciones climáticas radicalmente diferentes. Entonces, el mapeo entre el espacio geográfico y el espacio de nicho aunque se puede hacer y de hecho la computadora nos lo hace y además es una función matemática, una función en el sentido estricto de la definición matemática de una función que es una relación que es una relación que tiene para cada elemento de su dominio tiene un solo elemento en el contradominio, esa función, esa relación es complicada y no es matemática, no es como una raíz cuadrada o como un logaritmo o como ningún polinomio, es una operación que se realiza entre tablas pero la computadora nos hace nos realiza esas operaciones. Entonces, el segundo punto de los tres principales que quiero explorar que es lo de la dualidad de Hutchinson tiene una complicación de tipo formal porque la función que mapea de espacio geográfico a espacio de nicho y su inversa que existen son muy complicadas y se tiene que hacer con la computadora. Bueno, le hemos dedicado un poco de tiempo a la idea de nicho que es estas cosas que ocurren en este espacio abstracto de múltiples dimensiones xenopoéticas pero ahora voy a hablar un poco de lo que son las áreas. Las áreas de manera intuitiva todos sabemos lo que son, son regiones del mundo donde ocurre algo que nos interesa. vamos a definir nosotros las áreas de distribución como conjuntos de celdas o de pixeles de una cierta retícula por ejemplo en la figura que ustedes están viendo el área de distribución de la ardilla cirrus carolinensis son los hexagonitos que están pintados de rojo. Entonces tenemos que definir la retícula y eso quiere decir que tenemos que decir que extensión tiene de donde a donde por ejemplo aquí nuestra retícula va desde Panamá hasta la parte polar de Norteamérica con algunas cuantas de las islas. Segundo necesitamos saber qué resolución tiene nuestra retícula en este caso la retícula que estamos viendo tiene una resolución de hexágonos de un grado. Tercero tenemos que decir qué proyección tiene no basta con saber que es una retícula hay que saber si está proyectada o no y si está proyectada cuál es la proyección y los parámetros de la proyección. Estas cosas son muy descuidadas generalmente obviamente que hay muchísimas excepciones pero en general los biólogos no se preocupan por estas cuestiones y se encuentra una cantidad de artículos en donde no se define de ninguna manera cuidadosa este tipo de cuestiones qué extensión tiene el área de la que estábamos hablando qué tipo de retícula es cuáles son los parámetros de esa retícula qué resolución qué proyección todo esto es importante tenerlo y que sea explícito y que esté en sus en sus bueno pues en los métodos de cualquier trabajo que publiquen al respecto de estas cosas hay una serie de complicaciones para definir lo que es un área de distribución no me voy a meter demasiado en ellas voy a dar por sentado que estamos hablando de áreas de distribución que tienen sentido para la pregunta que a ustedes les interese pero generalmente uno se pregunta si es una población sumidero o es una población fuente es una zona la zona reproductiva de la especie es una especie que migra si migra donde pasa la fase migratoria en fin hay toda una serie de maneras de definir las áreas voy a detallar un poquito en las transparencias que siguen bueno ahora vamos a ver un diagrama un poco complicado ahí vamos a ver los diferentes tipos de nichos que es el tercer punto de las ideas aquellas que mencioné al principio que vienen de Hutchinson en este diagrama tan complicado que ven acá aparecen tres nichos que son el fundamental el que se llama el existente y el realizado entonces miren empiecen del lado izquierdo del diagrama hay un mapa que es el espacio G y hay una nube de puntos que es el espacio E en dos dimensiones son dos componentes los dos primeros componentes principales de las 19 variables climáticas de WorldClim calculadas para el hemisferio occidental entonces primera cosa a coincidir la dualidad de Hutchinson tenemos una correspondencia uno a uno entre puntos en G y puntos en E muevanse un poco más hacia la derecha y van a estar van a ver ese dibujo en que hay una un insecto que es una llamada Chinche Vesucona en México o Vinchucas en Sudamérica o Chipos en Venezuela que es un vector el vector de mal de Chagas es un Redubido una una chinche de la familia Redubile ese ese óvalo que ven ahí que dice NF es una idea teórica del nicho fundamental de esta especie son en esas dos variables los requerimientos fisiológicos si yo hago experimentos con la especie con tomo las pongo en cajas de cultivo y subo y bajo la temperatura ver hasta donde se mueren a diferentes cantidades de humedad relativa y hago los experimentos factoriales con todas las combinaciones voy a obtener básicamente una especie de óvalo que es la región de combinaciones de temperatura y disponibilidad de agua dentro de las cuales esa especie puede sobrevivir hay que definir cuestiones como que mortalidades y una serie de otras cuestiones que unidades voy a utilizar para medir el nicho que deben ser unidades de adecuación de la combinación de sobrevivencia y reproducción pero en fin el punto es que esto se puede hacer y se pueden obtener experimentalmente esos óvalos ese es el nicho fundamental de la especie como lo definió Hutchinson ahora imagínense que yo encimo ese nicho fundamental sobre el espacio de las combinaciones que hoy por hoy existen en el planeta que es la nube negra entonces mi óvalo de alguna forma captura una serie de puntos una cierta cantidad de puntos en ese espacio de nicho que es la nube de puntitos negros y esos puntitos que capturó mi nicho fundamental se llaman el nicho existente esta idea ha estado en la literatura desde Hutchinson pero ha sido muy despreciada poca gente se da cuenta de la importancia que tiene algunas gentes que han visto la importancia son Rob Colwell y Futuima que publicaron un artículo allá en los 70's diciendo que era muy importante decir que disponibilidad de variables existía antes de poderse definir nichos eso es lo que estamos haciendo aquí estamos encontrando cuáles son las variables que existen hoy en alguna región del mundo y que caen dentro del nicho fundamental de la especie ahora vamos al tercer diagrama de la parte baja del renglón de hasta abajo que es donde están los puntitos en azul esos son los nichos que sean o bien accesibles a movimientos de la especie o bien que no están excluidos por la presencia de competidores o depredadores entonces de todo el conjunto de puntos el óvalo me dice lo que la especie tolera fisiológicamente los puntos rojos me dice en qué localidades del mundo existen esas condiciones y los puntos azules son los que me dicen dónde es donde realmente observo a la especie es el nicho realizado y tengo tres áreas correspondientes que son las que están en los cuadritos verdes arriba la A la G y la G la G O la G O es la región donde la especie se encuentra en realidad si yo voy y hago mis observaciones donde la voy a encontrar la M que está allí es la zona en la que la A perdón es toda la región donde están las condiciones del nicho existente son los puntos en la geografía en rojo en el espacio de nicho pero no toda la región existente es disponible por movimientos por ejemplo todos los puntos que están en la parte del norte en Norteamérica son climáticamente adecuados para la especie pero han estado inaccesibles porque la especie no vuela tan lejos y entonces tenemos tres nichos y tres áreas fíjense entonces que lo que tenemos ya un cierto grado de claridad después de haber hecho todas estas discusiones porque ahora ya nos dimos cuenta que puede haber tres nichos que podamos querer estimar el fundamental el existente o el realizado y que cada uno de esos tres nichos corresponde entre tres diferentes áreas al realizado corresponde el área ocupada al invadible corresponde el nicho existente y la A es toda la región con condiciones favorables que es el nicho fundamental esta simplemente darnos cuenta de que sería bueno antes de ponernos a correr MaxSense que sepamos si queremos modelar si nuestra pregunta si nuestro interés es modelar cuál de esas tres áreas o bien cuál de esos tres nichos pues es una cosa que es conveniente que saberlo antes de lanzarse a correr en la computadora una serie de análisis usando software bueno esto lo voy a resumir usando este diagrama que está allí que es un diagrama de Ben que inventamos Tom Peterson y yo y que le llamamos el diagrama BAM el diagrama BAM en dibujitos son ideas ideas que vienen desde eternamente toda la gente que se ha preocupado por saber dónde viven las especies sabe que tiene que ver algo con el clima y tiene que ver algo por dónde se pueden mover y de dónde vienen y qué barreras hay y qué espacios difíciles de cruzar existen y que la tercera cosa que tiene que ver es que no haya quien se las coma o que ellas tengan que comer que no tengan enfermedades etcétera son tres círculos que vienen desde la literatura más clásica que nos podemos imaginar y que nos indican el círculo A que es las regiones del mundo donde las variables xenopoéticas son las correctas el círculo B que es las regiones del mundo donde las interacciones bióticas tanto las positivas como las negativas son las necesarias para que la especie se encuentre a gusto y el círculo M que es la región del mundo donde una especie ha podido moverse desde otra región que es donde se originó o donde estuvo en la última glaciación o algún tipo de punto inicial que nosotros consideremos es relevante para el problema que estamos analizando ese mismo diagrama BAM de dibujitos se puede poner como ecuaciones y ahí nos interesa preguntarnos cuál es la probabilidad de que la especie esté presente dado que estamos en el píxel G que es la ecuación que está hasta arriba probabilidad de la Y igual a 1 quiere decir que la especie esté presente dado que estamos en el píxel G y esa probabilidad es simplemente la probabilidad de que el píxel pertenezca al círculo A y que el píxel también pertenezca al círculo M me voy a olvidar por un momento del círculo B que es muy complicado entonces dependiendo de las informaciones que tengamos podemos ir desglosando esa probabilidad por ejemplo bueno de hecho estamos relacionando dos probabilidades la probabilidad de que Y sea igual a 1 con la probabilidad de que G pertenezca a A y que pertenezca a M si tenemos verdaderas ausencias o sea ceros si nuestros datos tienen presencias y ausencias entonces puede calcular usando métodos de regresión podemos calcular la probabilidad de presencia eso es algo muy interesante si tenemos ceros verdaderos una buena muestra aleatoria de localidades con cero entonces podemos calcular la presencia la probabilidad de la presencia usando regresiones logísticas o glimps o gams o árboles de regresión o lo que queramos si no tenemos presencias verdaderas se puede usar la ecuación de Bayes el teorema de Bayes para calcular una cosa que es lo que calcula Maxent que es que con información sobre el background no presencias no lo que le llaman la gente pseudo ausencias sino el background la información de lo que de la oferta ambiental que hay entonces podemos calcular una probabilidad que es la que está en el lado izquierdo hacia el centro del diagrama que es la probabilidad de estar en el pixel g en la celda g dado que se hizo la observación de la especie esa es la probabilidad que calcula Maxent en el otro extremo del lado derecho del diagrama tenemos cálculos no de la probabilidad de que la especie esté presente sino cálculos de la probabilidad de que el pixel esté en A y en M y eso se pueden calcular directamente usando métodos de envolventes ambientales como es BioClean o como es distancias de Mahalanobis o como es Domain y esas nos permiten calcular cuestiones que tienen que ver con el nicho existente finalmente existe una otra tercera forma o más bien una segunda forma de ver el diagrama BAM que es desde una perspectiva de poblaciones nos va a interesar saber en qué condiciones de nacimientos tasas de natalidad de mortalidad y de emigración y de emigración qué combinaciones de esas cosas nos dan una región donde la especie tenga una alta probabilidad de existir puede ser intrínsecamente sin incluir inmigración o suponiendo que consideramos también la migración esa forma de ver las cosas es una perspectiva poblacional en la ecuación que ustedes tienen ahí arriba aparece la tasa de crecimiento instantáneo per cápita que es el miembro izquierdo de la ecuación para la especie I en la celda G estamos suponiendo nuestra retícula esa del diagrama de la dualidad de Hutchinson y lo que nos dice es que el primer término del lado derecho es el círculo A del diagrama BAM que es la tasa intrínseca de crecimiento de la especie es la que tiene que ver con la fisiología el segundo término de esa ecuación es el que tiene que ver con el círculo B que es las interacciones bióticas ahí es donde están metidas las interacciones que son lo más complicado en aquellas condiciones en que el primer término la R menos el segundo término que es donde están las interacciones sea positivo tenemos una combinación de medio ambiente abiótico y de medio ambiente biótico que es favorable para la especie pero tenemos que tomar en cuenta también los movimientos que están expresados en el tercer y último término de la ecuación que está allá arriba ese es el término que tiene que ver con el círculo M y es simplemente la estructura metapoblacional es la manera como la población se mueve de cualquiera de las miles de celdas que tenemos en nuestra retícula a todas las otras y es muy complicada pues ley de movimiento que es de que como me puedo pasar yo de la celda 1 a todas las otras y de la celda 2 a todas las otras y de como llegan migrantes a mi celda 1 de todas las otras celdas etc esa estructura metapoblacional está expresada en tercer término de la ecuación que está allá arriba y corresponde al círculo M entonces yo puedo modelar esas tres puedo modelar el diagrama BAM y de hecho se puede modelar y ya lo hemos modelado tenemos hasta publicaciones Luis Osorio Manuel Falcone y yo bueno vamos a empezar ya a movernos hacia concluir la todos los algoritmos que se utilizan para estimar áreas de distribución entonces calculan un número que se aplica a cada uno de los píxeles de una retícula generalmente o muchas veces estos píxeles están representados por un un archivo con formato raster que son los formatos de tipo de píxeles con propiedades que tienen los sistemas de información geográfico entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es que representan esos colores en los en los en los archivos raster que son la salida de maxent o de bioclim o de domain o de un bam o de un glim o de un en fin la la el método que sea estos este estos valores que están representándose por los colores en los mapas generalmente son o la probabilidad de que un pixel la probabilidad de estar en un cierto pixel o en una cierta combinación ambiental dado que la especie ha sido observada que es lo que saca maxent o pertenencia a los conjuntos a la combinación de pertenecer a G o pertenecer a M que es lo que saca bioclim y la distancia de majalanobis y cuando vuelvo a repetir cuando se cuenta con números confiables de ausencias los valores de cero entonces el color puede representar la probabilidad de que la especie esté presente pero solo en ese caso bastante excepcional sino generalmente lo que estos colores representan como los que están en el mapa que está allí puesto son números que indican que tan parecida es una zona a la zona donde la especie ya ha sido observada y eso es lo que generalmente representan este tipo de algoritmos hay toda una literatura bastante técnica a este respecto que se puede consultar en páginas de web y luego voy a poner una liga a una página de web concluyendo tenemos una teoría incipiente que nos permite ahorita vamos a ver lo que nos permite hacer esta teoría incipiente nos dice que hay ciertos tipos de nichos que hay ciertos tipos de áreas que corresponden a esos diferentes tipos de nichos y que hay ciertas relaciones entre ellos o sea el nicho fundamental contiene el nicho existente y el nicho existente contiene el nicho realizado y por lo tanto el área potencial de la distribución contiene un área que se puede invadir que a su vez contiene al área donde la especie está presente que es el área que se llama G-O esas son las relaciones entre estas ideas de nichos y áreas hay métodos correlativos que permiten hacer estimaciones de la probabilidad de que estemos en un cierto tipo de ambiente dado que la especie ha sido observada y finalmente a resoluciones gruesas que quiere decir de más de un kilómetro y de extents de cientos de miles de kilómetros o de millones de kilómetros cuadrados lo que forza y lo que determina a la distribución son principalmente el clima que son lo que determina las condiciones favorables para una especie y los movimientos eso es lo que nuestra teoría dice esa teoría dice que las interacciones son menos importantes esa es una pregunta que sea cierto o no esto que acabo de decir es una pregunta empírica que hay que analizar más y todavía también que hay que analizar teóricamente pero hoy por hoy la primera aproximación parece que el clima y los movimientos son los principales factores que terminan las áreas de distribución esta teoría incipiente también permite modelar la dinámica de lo que acabamos de decir permite modelar la dinámica por la vía de forzamientos climáticos o por la vía de automatas celulares o por la vía de modelación directamente de ecología de poblaciones cualquiera de los tres métodos permite modelar la dinámica y esto es realmente muy interesante el hecho de poder contar con un marco teórico que nos permita entender no sólo el estado estacionario de un área de distribución sino también su dinámica es un tema en el que no voy a entrar en este momento en conclusión para qué sirve tener una teoría si ya tenemos datos y tenemos software y sabemos usar Maxent para qué queremos entender más bueno porque entender es bueno hace falta entender lo que se hace para no cometer errores elementales de diseño de los cuales la literatura está llena utilizar 19 variables ambientales con 5 puntos de observaciones o querer aplicar una modelación de alta resolución climática a puntos de baja resolución de observaciones hay una serie de cuestiones que son errores elementales de diseño para poder escoger el método adecuado al problema no cualquier problema requiere los mismos métodos para poder parametrizar bien los algoritmos para interpretar nuestros resultados de manera adecuada que signifiquen algo más que un mapita de colores para entender pues desconfíen de los métodos de cajas negras y del data mining no hay sustituto a entender lo que se hace obviamente me gustaría mucho agradecer en primer lugar a TAUN por haber organizado esta serie de conferencias y en segundo lugar a todos los colaboradores y alumnos con los que han sido alumnos míos en un sentido formal y con los cuales simplemente hay interacciones aunque no sean alumnos en un sentido estricto riguroso administrativo pero son las personas que están en esas fotos que ven allí son muchos y a todos les debo ideas cálculos cuentas datos en fin en los grupos de trabajo de investigación siempre el apoyo que recibe un investigador de los alumnos propios y de los alumnos de otros es invaluable y se los agradezco mucho a todos ellos gracias 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 por ver el video.